Hace años que presentamos un caso de esta compañía, la inmobiliaria Geraldino. Después de 10 años todavía los demandantes de un problema judicial por unos terrenos no han tenido ganancia de causa y se quejan. Esta es otra noticia breve. Los inicios de este largo proceso legal datan del año 2004, cuando la señora Cándida Azucena de los Santos decidió adquirir un terreno en un proyecto llamado Jardines de Serrano, cercano al sector Puerta de Hierro, en esta ciudad, que ofrecía la empresa inmobiliaria Geraldino. Hice un inicio de 90 mil pesos. El total era 340 mil pesos, el restante lo pagué en cuota. Al concluir con los pagos al banco, visitó la compañía inmobiliaria para explicarles su propósito de iniciar una construcción en su solar. En ese momento era cuando iban supuestamente a iniciar con la urbanización del sector, a construir calles pavimentadas, sistema eléctrico, acueductos y contenes, como puede leerse en el acapité décimo del contrato de compra. Pasaron varios años y plazos en los que nunca pudo comenzar con la construcción de su vivienda. Nunca nos entregaron el título de propiedad. Nunca nos entregaron el título de propiedad. Que ellos alegaban que estaban haciendo el deslinde de la propiedad y que no se había terminado el proceso. Siempre nos mantuvieron en espera. Y 10 años han transcurrido en este proceso. Azucena explicó que la inmobiliaria le ofreció en inicio entregarle un terreno, pero no precisamente el que ella había adquirido en el 2004. Nosotros empezamos en el año 2009 cuando fue que lo pusimos en mora. De ahí ellos contestan el acto donde en una forma amenazante, intimando a Azucena que desista de cualquier acción legal, so pena de ello demandarla en daños y perjuicios. En el 2013 la corte falla a favor de Cándida y condenan a la inmobiliaria Geraldino a pagar una suma de más de 166 mil pesos, más una indemnización de 500 mil. Es cuando ellos entonces recurren en casación y en el 2014 la Suprema Corte de Justicia lo declara inadmisible el recurso presentado por ellos. Por ende confirma la decisión de la Corte de Apelación. Inmediatamente procedieron a intimar a la inmobiliaria para que pagaran los valores, pero la empresa no realizó los pagos. A partir de entonces el licenciado Benzán procedió a embargarle las cuentas mediante un embargo retentivo, pero se encontraron con lo inesperado. Pero cuando obtenemos los resultados de los bancos obtenemos la sorpresa de que solamente en el Banco del Progreso ellos tienen 18 embargos que vienen desde el 2001 hasta la fecha. Estos embargos retentivos suman 52 millones 724 mil 430 pesos y un monto en dólares de un millón 150 mil pesos. Este informe del Banco del Progreso dice que la inmobiliaria Geraldino solo tenía un balance de 170 mil 276 pesos y 1.602 dólares. Mi abogado investiga y se da cuenta que esos terrenos no están a nombre de constructora Geraldino, están a nombre de otra institución, nunca ha sido traspasada. Tratamos de contactar a los directivos y abogados de esta empresa en varias ocasiones para hablar sobre el caso, pero no consintieron una entrevista. Nos presentamos en las oficinas de inmobiliaria Geraldino para obtener su posición ante esta denuncia. Hay unas personas aquí que quieren comunicarse con el departamento legal. Del programa de Nuria, dígale. Del programa de Nuria, fíjate. O puede ser la administración. Que ella no está aquí, me informa la persona encargada ahora mismo. Cuando explicamos a las recepcionistas sobre la transmisión de este reportaje y nuestro interés de incluirles como parte afectada, esto fue lo que alegó. ¿Qué yo puedo hacer? Si usted se comunicó con una persona y ella dijo que le iba a llamar para que hablara con la persona. Está bien. No está. Pero a pesar de explicarles, no han tenido la disposición de aclarar este caso. Y para finalizar este segmento, vamos a actualizar un trabajo presentado hace dos semanas sobre la estancia infantil de Banín. El Estado Dominicano ha determinado que debe suspendersele la licencia. Hace dos semanas presentamos un amplio reportaje sobre la estancia infantil El Empinado en Banín, donde demostramos que los niños no contaban con las comodidades exigidas por el Consejo Nacional de Estancias Infantiles con DEI. Por ejemplo, las colchas que deben ser de una pulgada de grosor para los niños y las niñas dormir o descansar y que la norma exige que deben ser una para cada niño y niña, este punto no se cumple, pues en nuestra investigación contamos cómo en algunas aulas había 14 niños y solo tres colchas. Estos niños entre 45 días de nacidos y 5 años de edad llegan a esta estancia a las 7.30 de la mañana y permanecen en el lugar hasta las 5 de la tarde, mucho tiempo para estar directamente en el piso. Se demostró que la alimentación para los niños no era la correcta según las exigencias del CONDEI y luego en el informe de este organismo regulador se reafirmó nuestra denuncia y se amplió, estableciendo que en lo que respecta a recursos humanos, la estancia carece de encargada, psicóloga, trabajadora social, asistente administrativa, educadoras, animadoras, portero, encargada de cocina, ayudante de cocina y vigilante. Además, la estancia carece de alianza con especialistas de la nutrición, logopedas, desarrollos en su motor, terapeutas ocupacionales, terapeutas físico-motores y no se evidenciaron programas de capacitaciones al personal. Otra cosa es que la directora, Julia Martínez, nos había dicho en la entrevista que le hiciéramos que tenía 200 niños en el hogar y la realidad es que tenía 384 inscritos cuando su permiso era para 120. Es decir, que triplicó la matrícula. Esto tal vez sobreimponiendo la ganancia económica que podía representarle los pagos del Estado de 2.000 pesos por cada niño, por encima del confort de los mismos. En atención a esta denuncia, el Consejo de Estancias Infantiles con DEI, a partir de su visita de supervisión a la estancia, prepararon un diagnóstico situacional y después de los resultados arrojados, procedieron a la suspensión del certificado de habilitación provisional que le había sido otorgado a esta estancia en fecha 6 de mayo del 2014. Esta decisión se sustenta en la aplicación de la sanción correspondiente que establece el régimen disciplinario del Reglamento de Financiamiento, Gestión y Supervisión de las Estancias Infantiles dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social, aceptar una sobrepoblación que afecta a la seguridad de los niños y niñas y de no acogerse a lo establecido en el contrato de subrogación. Hasta aquí estas noticias y continuamos con el programa.